Hola amigos de TSKT, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión, continuamos con esta cobertura del CES 2020 y como pueden ver en esta ocasión me encuentro con mi estimado amigo Isaac Ramírez de GadgetDominicana.com ¿Cómo te sientes Isaac? Muy bien y de verdad un honor estar al lado de usted compadre Vamos a comenzar porque sí que tenemos muchísimos lanzamientos interesantes que hemos podido leer ahí varios artículos sobre este CES 2020 Este video ha sido patrocinado gracias a los amigos de Huawei Ok, estamos de regreso, gracias por esperarnos y muchas de las cosas que vemos en este evento en este Consumer Electronics Show, en este CES es precisamente tecnología de consumo y uno de los grandes patrocinadores o uno de los grandes expositores son los televisores Hemos visto este año, no se ha hablado prácticamente de 4 a 4 No cae tecnología bien, eso es como hablar de 3D o como hablar de HD o Ultra HD O sea, nada de eso Nadie está hablando de eso Todas las marcas, todos los fabricantes de televisores se enfocaron en tecnología 8K Mucha de esta tecnología es a través de upscaling, o sea de un procesamiento con chips, con inteligencia artificial para llevar el contenido Ya que no hay mucho contenido disponible De hecho, hay acuerdos que están haciendo muchas de estas marcas con empresas como YouTube Para llevar contenido en esa calidad de forma nativa a estos televisores Uno de los televisores quizás más curiosos que usted se pueda imaginar fue el que estuvo presentando Los amigos de Samsung El nombre de entrada ya es extraño Lo que se llama Samsung Zero Samsung Zero TV Zero TV Zero, así mismo con S Zero significa vertical Y una cosa que debo decirte Johan Es que el 40% del contenido disponible en Internet Está en formato vertical Exactamente Tanto en sitios web, incluso en el propio YouTube Como en muchas de las redes sociales Y una de las más importantes, definitivamente, Instagram Y cabe resaltar que ellos lanzaron recientemente IGTV Para poder consumir ese tipo de contenido Bueno, de hecho la promesa era que todo el contenido iba a ser vertical Pero no se logró eso Le tomamos el curso Por eso, esta televisión no solamente se concentra en estar verticalmente Sino que también se puede girar a horizontal A mí me pareció genial Porque es algo que tú puedes utilizar Para consumir contenido De ese contenido que está disponible en Instagram Y si quieres consumir contenido normal Exacto Tienes las dos opciones Así que nos pareció realmente interesante Es un televisor en 4K Si bien los televisores lanzados por Samsung Prácticamente no tienen bisel De hecho, son tan finos que las bocinas Tuvieron que poner en la parte de atrás Exacto De los lados Para, en algunos casos, en algunos modelos Pero este televisor luce como un televisor normal Como están viendo ahí en el video Y la funcionalidad O lo que lo hace distinguirse del resto de televisores Es que gira Es definitivamente que gira Oye, tenemos que pasar a otra de las cosas Que estuvo presentando Samsung Y que fue de las que se robó el show Se convirtió en una completa tendencia Este pequeño robot en forma de pelota Y también ese color amarillo Que hace que llegue muchísimo la atención La principal, prácticamente la principal tendencia En esta ocasión es Bali Porque hasta hay enormes filas Para poder hacer videos Y también probar este robot Definitivamente es lo que llamamos Un robot de compañía Muchas de las cosas que estuvieron presentándose En la conferencia que tuvo Samsung Que fue la que abrió este año El CES Precisamente estaba orientado a hogares inteligentes Y una de las cosas es este robot Que va a permitir interactuar contigo Aún cuando tú no lo mandes a hacer algunas cosas Y él va a poder hacer cosas E interactuar con los dispositivos conectados Que tenga en la casa Otra de las características que tiene Es que posee una cámara Que puede enviarte O sea, el robot está conectado a internet Posee una cámara Y a través de una aplicación Tú vas a poder en cualquier momento monitorear Y claro, también cuenta con inteligencia Artificial Porque eso es lo que lo hace inteligente Y que sepa cuáles son las necesidades Que hay en el hogar O que tú tengas Por ejemplo, él sabe que si la alarma Suena a las 7 de la mañana Una de las cosas que debe hacer Es abrirlas Correr las ventanas O las cortinas en las ventanas Que si hay algo sucio Él puede activar la Aspiradora Aspiradora inteligente Para que venga y limpia el reguero O sea, esas cositas Este dispositivo Este robot Llamado Bailey Va a poder ejercerla Y de verdad Nos pareció genial Y una de las cosas Una de las grandes cosas De esta conferencia de Samsung Continuamos con otra de las cosas Que fueron interesantes Cabe resaltar Que este sí es 2020 Una de las tendencias principales También es la tecnología De pantallas plegables Hemos visto muchísimas computadoras Y también vimos presencia De distintos smartphones plegables Como por ejemplo El Mate X Sí, la versión final De Mate X Exacto La versión mejorada Exacto La versión mejorada Porque recuerda que Aunque se presentó En Mobile World Congress Después se presentó En la IFA en Berlín No terminó de salir al público Obviamente sabemos muchas De las causas Pero una de las cosas Que hicieron fue mejorar Aprender de los errores De Samsung Aprender de las cosas interesantes Que se hizo Motorola Porque Motorola También estaba presentando Su Motorola Razer Foldable Bueno El Compact El Compact Definitivamente Pero una de las cosas Que yo no me esperaba Personalmente Porque no vi Habíamos visto La tecnología un poquito El año pasado Así como que se presentó De solapado Pero no nos esperábamos Una computadora Exacto Una PC Plegable Y eso fue lo que estuvieron Presentando los amigos De Lenovo Como están viendo En sus pantallas Estamos hablando De la ThinkPack X1 Que es plegable Completamente plegable Y cabe resaltar Isaac Que dentro de poco O sea Un año o dos Ya va a ser Completamente normal Tener un dispositivo Plegable Si Estamos hablando De una pantalla Flexible Completamente funcional De 13 pulgadas OLED O sea OLED plegable Habíamos visto esto En años En ediciones anteriores Del Consumer Electronics Show Por ejemplo El G presentó Una pantalla Que podía doblarse Y otras empresas Estuvieron haciendo Lo propio Pero no habíamos visto Que lo colocaran En un dispositivo De consumo Como es Esta computadora Tiene un par De características Interesantes Y una de ellas Es que Hay un teclado adicional Que tú le puedes colocar Encima de la parte de abajo Cuando lo pliegas Exactamente Entonces Incluso Puedes cerrar La computadora Con el teclado dentro Se va a cargar De forma inalámbrica Y puedes tener Esa interacción De tener un teclado Y si no está Obviamente Ninguno Estamos acostumbrados Al tacto De una pantalla O sea No estamos en esta red Pero de verdad Es realmente Interesante Hacia donde se va Moviendo el asunto Estamos hablando De que estaría costando Un buen dinero Vamos a dejar El precio En la descripción De este video Pero es algo Que está bien Bien atractivo Otro lanzamiento Muy interesante Que hemos visto En este CES 2020 Isaac Es que TCL Se ha atrevido A incursionar Ya completamente En el mercado De los teléfonos móviles Y ha presentado En este Tres nuevos dispositivos Estamos hablando De la línea 10 El TCL 10L 10 5G Y también El 10 Pro Tres teléfonos Que cuentan Con muy buenas Características Técnicas Y que también Vienen a un precio Muy económico Bueno Estamos hablando De menos de 500 dólares Exactamente Bueno Y fue algo Que por ejemplo Recuerden que TCL Es la casa matriz De Alcatel Y una de las cosas Que hizo Alcatel Por allá En el 2014 Fue precisamente Democratizar el acceso A LTE Y entonces Venían teléfonos Muy económicos Que podían permitir La conectividad LTE Pero TCL También es conocida Por el tema De los televisores Y realmente Está en una muy buena Posición respecto A las empresas Que más venden Televisores A nivel mundial En este caso Una de las cosas Que ellos estuvieron Presentando Es el refrescamiento De su nueva línea Serie 6 2019 Y lo que van a estar Agregando Es una funcionalidad Que llegará Con una actualización Que se llama Variable Fresh Rate Esto va a permitir Esto va a permitir Que el televisor Se adapte Al contenido Que tú estás viendo Si estás viendo Una película Va a estar En una Refresh Rate Diferente Y si estás jugando Va a cambiar A otra Otra modalidad Pero lo más interesante Es lo que va a llegar Con los televisores Para 2020 ¿Y qué es esto? Es un modo Que está 100% Optimizado Para los gamers Bajo El THX Esto es lo que va a hacer Es que cuando tú actives Esta modalidad Te va a aumentar El sonido Va a mejorar El sonido Va a equilibrar ¿No? Por recuérdense Que si estás en juego Por ejemplo Un Battlefield Necesitas escuchar bien Los disparos La gente caminando Detrás de ti Y el tipo La bota caminando Sobre la nieve Y ese tipo de cosas Va a ser optimizada Pero también Va a mejorar El brillo Y la calidad De los tonos Los grises Y los negros Mucho más profundos De hecho Personas que estuvieron Probando El dispositivo Vieron mejorar Su juego Tan bien Que las otras Le preguntan ¿Qué es lo que Estás utilizando? Cambiaste el internet Cambiaste la máquina ¿Qué fue lo que se ha tenido? Y básicamente Lo que estás usando Es una nueva tecnología En un televisor Otro de los equipos Que definitivamente Llamó muchísimo La atención En el primer día De lanzamientos Fue esta HP Dragonfly Nosotros O en mi caso Ya conocía La marca O conocía Este modelo En específico Y una de las características Es primero 100% orientada Al sector empresarial Tiene el sector De huella dactilar Y es súper súper liviana Fue de las primeras computadoras En venir con Allways Connect Siempre conectada A través de 4 GLT La ventaja O la diferencia De lo que está llegando Esta vez En el mercado Son dos cosas Una Vienes ready Para 5G Para 5G Para conectividad 5G Y otra De las cosas Que están haciendo Una asociación Con Tile Tile Son como unos cuadritos Pequeños Que te permiten Tú lo puedes poner En la cartera En la llave Ponérselo al perro Y te permiten Ubicar un dispositivo En un marco Específico Incluso tú puedes crear Lo que se llama Geodefense Que es por ejemplo Este es mi oficina O este es El área Si la computadora Se sale de esa área Me notifica inmediatamente Pues HP Está haciendo esto Está haciendo esta asociación Y lo que permite Es poder recuperar El dispositivo En prácticamente Cualquier caso Aún el equipo Este apagado Tú vas a poder Tener la flexibilidad De poderlo localizar Este segmento Llega a ustedes Gracias al Huawei Y9 Prime 2019 El cual cuenta Con cámara Pop-up selfie Pantalla full view De 6.59 pulgadas Batería de 4000 mAh Que te puede durar Hasta dos días Almacenamiento De 128 GB Y cuenta Con un diseño Súper atractivo Además De que ya está disponible En tu operador favorito Y bueno gente Esto ha sido todo Por este resumen Del día 1 De el CES 2020 Isaac Bueno No definitivamente Prepárense Hay muchísima más Información que tenemos Para ustedes Así que A seguirnos En nuestras redes sociales A estar pendiente Al canal De TCK Tech TCK Tech De Johan Martínez Así que nos vemos En una próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!